¿Preparados? ¿Listos? Y a cantar. Y ella siente que el amor se está acabando, que algo se está acabando, la pasión se congeló, y ella le quiere decir, y ella quisiera decir. Que le hace falta un beso, que le dé una rosa, que le haga sentir como cuando era su novia. Que le haga detalles, que le hable de amor, que él conoce bien como ganar su corazón. Que le hace falta un beso, que le dé una rosa, sueña con que mueren en su vientre mariposas. Que ella tiene frío en su corazón, le hace falta un beso, le hace falta amor. Pero ella siente que el amor se está acabando, que algo se está acabando, la pasión se congeló, y ella le quiere decir, y ella quisiera decir. Que le hace falta un beso, que le dé una rosa, sueña con que mueren en su vientre mariposas. Que ella tiene frío en su corazón, le hace falta un beso, le hace falta amor. Le hace falta un beso, le hace falta amor. ¡Eso! ¡Fuerte!